GTA 6 de Play 2, a ver que tal es bros Empieza por acá, el trailer del inicio, el trailer presentación del GTA 6, real Y entramos ya acá, ahora intro del juego bros Recreación de la nueva entrega de GTA 6 en Play 2 Hoy probaremos a ver que tal es este mod hecho por Pedro Un brasileño que ya ha adaptado el juego de Play 2 al próximo GTA 6 Les dejo los enlaces en la descripción para los que lo quieran probar Hoy jugaremos acá un rato, veremos que trae el juego Acá tenemos una imagen donde está Lucía, la protagonista del juego junto con otro personaje En total van a ser dos personajes en este GTA 6, dos ladrones Y este otro que si no sé cómo se llama, no sé cómo se llama este pibe, este parcero, este cabro O este chivolo, como le digan en su país Vamos a ver entonces qué tal va esto Que funciona tanto en Play 2, como por OPL, como por emulador PS2 en computadora Y acá entramos al juego Ah bueno, acá está el jugador Y vean lo que nos sale bros, alternar para Lucía Vamos a ver, le damos que sí Y vamos a ver si el juego también tiene dos personajes Como lo será el próximo GTA 6 Y a ver qué carga es, está en otra ubicación Lucía Y acá está Lucía Y el otro personaje se llama Jason Así que ahí pueden ver bros, recreación completa Ahí están gráficos mejorados también Y una ambientación similar a lo que se ha mostrado hasta ahora del GTA 6 Tenemos los dos personajes Idénticos prácticamente van a cast Que lo vamos a llamar también Jason Clayton Para jugar con él Acá tenemos los comandos para dar golpes También podemos manejar el carro Acá tenemos un Ferrari a disposición A ver, nos montamos ¡Oh no! Ahí era para decir, ups, como Homero Pero bueno, ahí chocamos el Ferrari Y acá tenemos otras cosas para hacer Podemos correr Podemos comprar casa con el E1 Pero dice que no tenemos dinero No tenemos dinerinho Son 3 mil reais que vale esa buena casa Por acá tenemos también personas que van por ahí caminando Acá va a ver este local que no nos lleva a ningún lado Este local está cerrado parece No podemos entrar Tenemos 900 reais En el bolsillo por acá Una de las chicas de la calle de la policía Que siga derecho Queremos meternos en líos Por el momento Y acá tenemos un Ferrari Para conducir bros Para andar Como todos los profesionales Vamos acá a acto velocidad Podemos frenar Acá semaforo en verde Adelantamos doble línea Y hagamos un freno acá Con el todo el estilacho Del GTA 6 Tenemos a Jason A ver Si acá podemos romper vidrios Como en GTA 6 Parece que son vidrios blindados No los podemos romper Y si podemos comprar por acá Algunas herramientas Jason parece que es mecánico Y acá tenemos un cutelo Para un Para un carnicero Un bate de béisbol Y tenemos por acá Un hammer Que sería un martillero Vamos a comprarlo ahí Con 20 reais A ver si podemos por acá Quebrar vidrios Con este martillo Dice también Que esa prueba de martillos Parece ese vidrio Ahí ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si podemos reparar Este carro que hay allí al frente Lo dejaron acá Para hacerle unos Arreglitos Unas remodelaciones Bros A ver si podemos Acá hacerle Algo al carro A ver Cómo Podemos O cómo se vería ahí Sin las tapas Martilla a Jason Que este es su trabajo Dice Y ahí pueden ver los gráficos Bros Vean cómo se ve También un poco más mejorado A cómo Se veía el juego Acá El personaje también Cambiado totalmente Y personificado Como en GTA 6 Bueno el carro que empieza a sacar Vamos a cambiarle acá un poco Los neumáticos A Trabajarlo acá también Por la parte de atrás Si le podemos Entrar acá A los pits A mejorarle ahí El tornillito Bueno estamos cambiando Ahí un tornillito Para el que ahorita Venga A entrar en su carro Ahí se lo dejamos Como nuevo Y se incendió esto Y se incendió esto A ver qué pasa Si explota Si señor Explota el carro A ver Y estalló el carro En Las Vegas Vamos a coger el carro Y vamos a dar otra vuelta Por acá Otro rondo Por el mapa De GTA 6 Que si le van a estar También saldrá Acá me falló la vista Pensé que entrábamos Ahí directamente Al puente Y acá ya saben Y acá ya saben Que frenando Y dándole la flecha Hacia a un lado Pueden frenar Así derrapando La idea es Conservar este carrito Que la verdad Está bastante bueno Vamos acá A mirar Ver qué es lo que hay Van esta ramplota Que hay para hacer Un salto Extra picante Vamos a coger Harto impulso Y hacer Un salto Bien brutal Para jugar un rato Con Lucía También Ahí tenemos La ciudad Ahí los que No se han pasado Vice City Pueden probar Pasándoselo En este Mod de GTA 6 Y acá llegamos A donde Esto parece Un caipirinha Esto parece Un club Malibú Vamos a entrar A ver Qué es lo que hay Acá adentro En club Malibú Y bueno Está la fiesta Está la fiestinha Acá Como nunca Acá todo el mundo Bailando De Jason También Que Se va a tirar Acá los pasos Vamos a hacer Acá los pasos Con Jason Ahí está La vuelta 360 Los demás Ahí En lo suyo Tenemos También la posibilidad De entrar A varios lugares Ahí No veo Que se haya remodelado Este Club A como estaba Antes Pero bueno Vamos a hacer Un salto Para ver Otras cosas Junto con Lucía Que es la otra De las protagonistas Son dos ladrones Recuerden De lo que se tratará La historia En el Grand Theft Auto Real Bros A ver si podemos Hacer Algo parecido Con ellos Cuidado Acá con la moto Si tenemos Ahí la rampa Vamos Nooo Y ahí vamos A saltarle Y ahí vamos a saltarle Y ahí vamos a saltarle Y ahí vamos a atravesse Ese carro verde Acá el auto Que ya no Está echando humo A ver si podemos Otra posibilidad Cabros No lo podemos Chocar ni una sola vez Porque se nos Enciende en llama Vamos a toda velocidad Con este perno Sálgase Sálgase Jason Si no quiere explotar A ver si Sí se nos fue el carro Se nos fue el carrote Que teníamos Está difícil Entrar ahí Porque hay un cruce Justo cuando Vamos a saltar Por ahí quedó Una llanta Volada En el pastal Bueno Vamos a coger un carro Y vamos a tratar De hacer El salto De Riachuelo El salto del Rivo Y sacamos Hasta que me prestó El carro El ladrón Jason Estilo GTA 6 Y vamos acá Entonces hacer Otra rampa Que vi Antes de entrar Al bar Que está aquí Vamos Y va bien Nooo Jason Sal Jason Jason Está eliminado Vamos a alternar A Lucía Rápidamente Antes De que se nos Acabe el juego Y a ver Por a donde nos Lleva Lucía Donde estará Lucía En estos Momentos La otra Ladrona Que trae el juego Que está acá Little Havana En la pequeña Havana Y a ver Que podemos hacer Por acá Con Lucía Que nos dice Las misiones Ya saben Que también Pueden Hacer las misiones Si quieren Acá estamos Dando nomás Un vistazo Corto Lucía Que quiere Por acá Algo Pero no se lo Al Dueño Del establecimiento Si acá podemos Hacer algo Lucía Que estás haciendo Lucía Sonaron el timbre Que no vaya Llegar la policía Deja de timbrar Deja de timbrar Y cogimos acá Un picote Secreto Uno de 100 Faltan otros 90 y más Y nos fuimos Oh bueno Empezaron a Disparar los policías Lucía Corre Ahí están Bros Gráficos GTA 6 En Este juego Mejorado Por Pedro PAP Y bueno Acá otra Fábrica Para comprar Hay varias residencias Para comprar Pero primero Obviamente Hay que ganar Dineriño Nosotros tenemos Mil Con Lucía Y bueno La policía Hay que nos Empieza a seguir Oiga Pepito Que quiere Oiga Por ahí Oiga Pepito Que quiere Hay frases También en español De los ciudadanos Y acá ya saben Que cuando lo empiezan A seguir a uno Toca Escapar O confrontar Vamos Esta vez A tratar de Perderlos Oh bueno Y Bueno Boros Ya saben Que pueden Jugar Con ambos Personajes Tanto Lucía Como Jason En este mod Para Playstation 2 Ya disponible Que se los dejo En la descripción De este video Pueden Jugar Con cualquiera De los dos Pueden Avanzar Con cualquiera De los dos Pueden Hacer locuras Con cualquiera De los dos Y Voy a dejar Entonces acá Para que vean Un poco más De los gráficos De como se ve Ahí El juego Acá con Un poco De cada uno Y en diferentes Partes del día Boros Así que bueno Si les ha gustado Déjenle un like Al video Comenten Que les pareció Y Ya saben que este año Venimos con toda Les mando un saludote Para todos Y nos veremos En un próximo video Cracks ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.